Debido a las altas temperaturas en este periodo seco del año, el riesgo de incendios forestales y agrícolas es mayor, por lo que el Centro Humboldt brinda las siguientes recomendaciones. Una de las principales, y de hecho la recomendación principal es el tema, digamos, el tratar de transitar a una agricultura un poco más ambientalmente sostenible. Hay múltiples estudios e investigaciones que han demostrado que la preparación de la labranza cero, es decir, la preparación de la tierra con quemas agrícolas no afecta o no favorece en nada a la producción agropecuaria. Más bien lo que hace es que desgastan los nutrientes del suelo. Entonces lo ideal es que se puedan poner en práctica la no quema y por supuesto la no caza, obviamente de especies de fauna silvestre. Adicionalmente también, como sabemos de que en los periodos de vacaciones muchas personas visitan áreas protegidas, visitan espacios naturales, recomendaciones también de que seamos turistas más amigables con el medio ambiente, es decir, no depositar o no poner ningún foco de incendios si vas a acampar. El experto agrega que estos incendios tienen un gran impacto en el desarrollo del ecosistema. Los incendios agrícolas y forestales al salirse de control afectan principalmente a los ecosistemas del trópico seco y afectan principalmente a las especies de fauna que están asociadas a los ecosistemas boscosos. Adicionalmente, una de las afectaciones más importantes es el término de la captura y la liberación de dióxido de carbono. Sabemos de que los bosques capturan carbono y al darse, digamos, estos incendios forestales se libera dióxido de carbono y las emisiones de dióxido de carbono se duplican en este caso. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.